Los sin techos se han multiplicado en los últimos meses y desde el pasado septiembre alrededor de 1.464 nuevas familias neoyorquinas se han quedado en la calle. Así según la coalición para los sin techo de Manhattan, el número de familias entre las que se incluyen más de 15.000 niños que han acudido a pedir cobijo en alguno de sus refugios desplegados por la ciudad, oscila ya las 9.300 solicitudes. Cada día, The Bowery Mission, que trabaja en el corazón de Manhattan, es de 1878, acoge alrededor de 1.000 personas a los que alimenta y en ocasiones da cama, dependiendo de la capacidad del momento. Coincidiendo con el impacto de la crisis y el aumento del desempleo, James McLean, director de coordinación del centro, explica que la misión ha conseguido adaptarse a la crisis y que los ciudadanos deberían aprender a hacer lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! En las cocinas de The Bowery Mission, uno de los chefs encargados de elaborar comidas calientes para las 700 personas que acuden a cenar diariamente, no duda en destacar la ayuda que muchas compañías continúan ofreciendo para mantener la despensa llena de alimentos en tiempos de crisis. Así, los supermercados Whole Foods o la compañía de refrescos Pepsi sigue alimentando todas las despensas de estos centros. Además, curiosamente, de un tiempo a esta parte, la oleada de desempleos que se ha producido en la ciudad ha aumentado el número de voluntarios en centros como la Bowery Mission. Desde el pasado mes de febrero, la web www.voluntearnyc.org ha recibido cerca de un 30% más de visitas y ha captado nuevos voluntarios para distintas actividades gracias al tiempo libre de aquellos ciudadanos que se han quedado sin trabajo.